vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy 22 de octubre y tenemos por aquí vamos a revisar toda la tienda ya saben que desde el día de ayer tenemos el paquete de leyendas de anime vale que eso salió el día de ayer y tenemos el nuevo lote chicos un nuevo pack de ash williams tenemos por aquí vale tenemos nuevo por aquí el pack de ash williams tenemos la esquina 1800 bueno todo el lote a 1800 pavos que me parece un precio más o menos cómodo yo esperaba que lo sacasen a 1500 pero bueno 1800 tampoco es que esté tan mal tenemos su mochila por aquí tenemos su accesorio bueno su mochila son dos mochilas que guapas dos mochilas el pico que es muy gota amigo el pico que es muy gota la mano motosierra tenemos el gesto tenemos el gesto por aquí y tenemos la pantalla de carga todo por 1800 pavos este lote chicas el gesto me ha gustado bastante el gesto me ha gustado bastante vale de ahí tenemos ojo el lote de cuervo orus ojo que guapo nunca había visto esa esquina al menos todo el tiempo que yo jugando formato nunca había visto ese que me arrestan las orejas de bueno no sé si son orejas amigos lo que es lo bueno los cuernos que tienen cuernos con alas agua para mí 2200 pavos chicos este skin que está muy guapa vale viene con sus bueno su mochila su ala delta y su pico todo por 2200 pavos el pico sierra se saca con cualquier skin supongo que sí a ver vamos a ver si yo creo que puedes usarlo con cualquier skin abre es mano no eso a no solamente ash puede utilizar el pico de motosierra acá lo dice solo ash williams puede utilizar el pico mano motosierra el accesorio mochilero negro no me necronomicon x mortis se abre con cada eliminación solamente ash puede utilizar este skin chicos pero no es ese pico de ahí tenemos al lote de palito de pescado por aquí bueno tenemos con su ala delta y lote de palito de pescado 1200 pavos cada uno y de ahí tenemos a cuno también entienda ya no les basta con el baile de cuno también sacan el skin de cuno para tenemos que uno por aquí tenemos a la militar de asalto también por aquí 800 pavos tenemos el gesto de partida de ajedrez vale y tenemos el gesto de flipante a 200 pavitos por aquí tenemos está la delta guapa de ahí sigue todo igual black adam bueno sobre el papel el señor misics samer robomorti más ofertas especiales y nada más que les pareció la tienda chicos del 1 al 10 ya saben si desean apoyarme no olviden utilizar el código x dreamy en la tiendita dejar un buen like y un buen comentario también por ahí